Y nos juntamos entre amigos para hablar más en todo el mundo. En el episodio que estamos haciendo seguido, a mí sigue sin llegarme el recibo del depósito de sueldo, te lo quería decir nomás, porque tal, nos tenés full time acá. Bueno, perdón, no es que los tengo yo, pensé que éramos un grupo que hacíamos esto todos juntos porque querían. No, no, acá sos claramente el líder de todo esto. Matinier, se cobra por banco comercial. Te va a llegar ahí. No, pero bueno, todo bien, todo bien, contento de estar acá reunidos nuevamente. Tenemos unos lindos juegos preparados y bueno, vamos a ver cómo le va el invitado. Muy bien, muy bien. Juan, y que te veo que salís de las gateras por comentar. No has aprendido que todavía, mientras estoy presentando a uno, no podés hablar porque si no después en la edición se me complica. Juan, y bienvenido. No, buenas noches. ¿Ya hablé? Simple, bien. No me dio tiempo ni para ponerle el soca después con su nombre. Nada, Juan, y perfecto. Creo que ni siquiera puede gastar tu participación. Es lo mejor que puedo hacer. Y lo peor es que es cierto. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Estás un poco de bajón? La gente no lo sabe, pero bueno, estás ahí con un poquito diezmado. Pero estás ahí, firme. Pero siempre firmo con ustedes, ¿o no? Todo por la gente, ¿no? Por nuestros cinco seguidores. Mamá, estoy bien. Bien, muy bien. Igual tu voz está rara, tu voz está rara. Bueno, dejémonos de cosas raras. Nos falta Mauro, que se va a meter dentro de un ratito, como para mantener la irresponsabilidad que lo caracteriza. Y desde ya, vamos a arrancar con un poco más de seriedad. Nos volvimos a juntar con gente que sabe. Como siempre les digo, no tendríamos que hacerlo porque se nota mucho la diferencia cuando alguien que hace lo que supuestamente hacemos nosotros. Pero en serio y con conocimiento. Bueno. O queremos hacer. Queremos hacer. Algo que queremos hacer. Se nota muchísimo la diferencia. En este caso, ¿quién nos acompaña? Muy amablemente. Javier Díaz, periodista deportivo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido al programa. ¿Qué hacen? Todo bien, todo tranquilo. Un gusto. Y gracias por la invitación. Así que estamos a las horas. Bien. Primero que nada, gracias a vos. Gracias a vos que te estamos robando tu tiempo. Contanos, Javier. ¿Qué andás haciendo en estos momentos donde no tenemos campeonato? Donde pareciera que el deporte, salvo el básquetbol, está un poquito ahí en pausa. ¿Qué anda haciendo Javier Díaz en estos momentos? Bueno, es que yo hago básquetbol también, entonces. Y con bastante actividad. Porque, bueno, soy el relator de básquetbol de Radio Universal. Así que hay básquetbol prácticamente todas las noches. Y hago también básquetbol. Transmito, relato partidos de básquetbol para Tenfield dos o tres veces por semana. Así que por las noches, sobre todo, viene cargada de actividad. Así que que haya parado el fútbol, un poco el fútbol doméstico, no significa que haya parado la actividad, entonces. Al revés. Sí, en otras épocas, capaz que sí. Que uno decía, se terminó el fútbol. Y bueno, por lo menos los fines de semana me voy para afuera. Pero está habiendo básquetbol. El sábado pasado, por ejemplo, hubo tres partidos en el día. El otro sábado hubo cinco partidos durante el día. Así que entre lo de Tenfield y lo de Radio Universal fue... Bueno, estamos por Montevideo. Es que no, aumentó el trabajo, sí, porque en cuanto a la cantidad de... Hablando en lo personal, por lo menos para todos, en realidad. Pero hablando en lo personal, los partidos que yo habitualmente, tradicionalmente... Bueno, había fútbol los fines de semana de primera división. Y yo podía llegar a hacer uno, máximo dos partidos por fecha. Y bueno, ahora tenemos fútbol en tres semanas y con dos o tres partidos a veces por fecha. Y esos días que se dan muchos partidos de básquetbol, ¿cuánto relatás? No, máximo dos. Si no, no. Máximo dos. No, no, no te da la voz ya. No, no, la verdad que... Sobre todo si es por radio, ya dos partidos por radio me complica. El sábado lo hice, pero relatar por radio, ya sea fútbol o básquetbol, es un desgaste importante. Y quedo arruinado. Cuatro horas. Si al otro día tengo que repetir con otro partido, si ese día hice dos, quedo bastante arruinado. Pero bueno, como viene la mano ahora con básquetbol casi todas las noches, y por el tema de Tenfit y Radio Universal, sí, por lo general uno de Tenfit y uno de Radio tengo que meter. ¿Es una regla propia, digamos, que te podés imponer, o ya mismo está como en el ambiente dicho, no, vamos a no matarlo a este, vamos a llamar a alguien más? No, en algún momento sí, en Tenfit, cuando llegaron las designaciones, vi que capaz que tenían, sobre todo en agosto, septiembre, cuando pasó el primer corte después de lo que había sido la pandemia inicial. En algún momento vi que en las designaciones había tres partidos, pero seguramente había sido una confusión y enseguida lo solucionamos. Pero no, por lo menos a nivel personal, sino más de dos partidos, es una regla que me impuse, porque al otro día, si no, no estás. Te arruinaste ese mismo día, ¿no? Y eso que decía Javier del relato de radio y televisión, ¿es mucho más degastante? Entonces, por lo que decís, la radio es más intenso que el relato por TV. Sí, claro, y ustedes lo perciben también como oyentes, escuchando un relato de quien sea, o de fútbol, o de básquetbol, escuchándolo por televisión o por radio, ya percibís, ¿no? De que la intensidad es otra y el desgaste para el relator en ese momento es otro también, ¿no? Ya que llegó Mauro, te vamos a pasar por nuestro primer espacio, por decirlo de alguna manera, que lo maneja el amigo Mauro. Mauro, dale adelante. Bien, o sea que ya me vas a hacer laburar, perfecto. De entrada ya me vas a hacer laburar, dale, divino. Bueno, Javier... Ese jopito que encajó Mauro, ¿eh? Ya te saco la fincha. ¿Qué onda? Javier, lo que pasa? La peluquería está bravísimo, pero va a salir. Mucho con Diego Miranda, lo que pasa. Es que vos sabés que sí, ¿no? Es una onda así, Diego Miranda. Bueno, lo voy a tomar como un halago, entonces. Bueno, Javier, a ver, te cuento un poquito entonces esta primera sección del programa. No tiene nombre, es tan buena que no tiene nombre todavía. La idea es la siguiente. Nos dimos cuenta que entrevistamos, entrevistando, somos pésimos totalmente. Ella se dio cuenta también en estos dos minutos. Ya se dio cuenta. Genial, entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente si son malos entrevistando? Vamos a decirle a la gente que pregunte por nosotros. Cuando ya vimos que con el tercer invitado, todas las preguntas eran de nuestra madre, una la inventábamos nosotros, no nos escuchaban ni peteco, dijimos, bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un panel interactivo donde el invitado elija, y bueno, de ahí le sale una pregunta. Entonces no nos quemamos con el hilo conductor, con cómo viene esto, te preguntamos, y viene bárbaro la mano. Va por ahí el tema de la sección sin nombre. Así que, bueno, ya está. ¿Puedo ser Jopito? Jopito, ah, está buena esa. Jopito pregunta. Jopito pregunta. Anótala, anótala. Lo que sí seguro es que no pagamos derecho a autor, así que si mañana Jopito pregunta, perdí. Es lo primero que te quiero aclarar. Bueno, Javier, ahí te invito al panel interactivo de MQF, donde, como verás, tenés pronombres interrogativos, que tú vas a elegir uno, y ahí ingresa la pregunta que tú deseaste elegir. Ojo que hay algunas picarescas a veces, ¿eh? Adelantate a eso. Ah, sí. ¿Son preguntas que vinculás a deporte, no? No, no, vinculadas a vos. Ah, ok. Bueno, ¿quién, entonces? ¿Quién? Muy bien, vamos con quién. ¿Quién te invita para ejercer la docencia y cómo vivís esta experiencia? Bueno, para la gente que no sabe, trabajo como... No, no, como... Jamás me definiría como docente. Sí participo en lo que son los talleres de radio en IPEP desde ya hace unos 15 años. Me invita el doctor Echandi, que por ese entonces, que hasta hace muy poco, fue el director de los cursos de periodismo deportivo en IPEP. Y cómo lo vivo es algo que... Es un laburo que disfruto. Es uno de los laburos que tengo junto, bueno, al desarrollo de las tareas periodísticas y alguna otra cosa que tengo. Pero esta particularmente es una tarea que me gusta, la de compartir con los muchachos y... Muchachos y muchachas, como ahora se estila. Y de alguna manera, trasladarles la experiencia que uno tuvo a lo largo de los años en los medios, bueno, poder de alguna manera tirarles algunos tips para, bueno, cuando tengan la posibilidad, ojalá, de trabajar en algún momento en los medios de comunicación. Te voy a parar, Mauro, perdoná, que capaz que tenés alguna respuesta. Voy a decir dos cosas. Una, me decepcionaste porque dijiste muchachos y muchachas, y no me dijiste señores y también señoras. Al yo. Hubiese estado bueno escucharlo en ese momento. No, y la de verdad, digamos, siempre le da... No sé qué más tuvimos, creo que fue Diego Miranda, precisamente, que también estaba dando unos cursos. Y da como un poco de... A los dos le dio como un poco de pudor decir, no, no estoy enseñando. Es como un poco de vergüenza decir, no, yo estoy dando de lo que sé, enseñando a la gente que todavía no ha transcurrido por ahí. No, no es pudor, en serio. Primero es respeto por el término que engloba la docencia. Hay un docente, un maestro que estudió para maestro, un profesor en un liceo, o en una facultad que estudió para eso. Nosotros, o por lo menos yo, estoy en IPEP trasladando la experiencia que tengo de estos años trabajando en los medios a los chicos que quieren iniciarse, ¿no? Elijo. Y bueno, vamos con cuánto, a ver. Cuánto. ¿Cuánto tiempo dedicás a la preparación de un relato y en qué te enfocás? Yo creo que, más que nada, la preparación es el día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. La preparación fundamental es eso, día a día consumir deporte, ver fútbol, ver deporte, informarte sobre deporte. Por allí pasa lo global. Y después, particularmente, para cada uno de los partidos, obviamente, en la semana también fuiste siguiendo, bueno, el fin de semana tengo que relatar Peñarol con Rentistas. Y en la semana escuché programas de radio, entré a portales que hablan de deporte, vi programas deportivos por televisión, y ahí me hablaron de la semana de Peñarol, de la semana de Rentistas, y más o menos ya vas sabiendo todo lo que necesitas para después, durante el partido. Más allá de que sí, antes del partido, el día antes, me preocupo de, bueno, de llevar la planilla prolijita con nombres, apellidos, números, bueno, los árbitros, todo lo necesario para el desarrollo de un relato, ¿no? Vamos por la última. Bueno, ¿por qué? A ver. ¿Por qué es tan difícil trabajar y vivir de la radio? ¿Por qué es tan difícil trabajar y vivir de la radio? Para, para, Mauro, vos sabés capaz que no es tan difícil, ¿eh? Se habla que bastante complicado el tema de la radio en el tema de vivir de la radio. Bueno, no estás hablando en general, tal vez la pregunta y la respuesta que pueda darte no, no se centraría exclusivamente en radio y podrías involucrar los medios de comunicación que te estás preguntando por radio particularmente. Sí, de hecho afirmo que es difícil ingresar a trabajar en una radio y más difícil todavía ponerle que entraste a trabajar en una radio es más difícil es poder tener un sueldo que te permita solventarte y solventar a tu familia y los gastos mensuales que requiere, ¿no? Se estila mucho, ustedes lo sabrán, y en este caso sí, más que nada en radio puede involucrar un poco los medios escritos y también los medios televisivos, pero en radio particularmente en este país se estila mucho que, bueno, si tenés buenos contactos en cuanto a la parte comercial, si sos buen vendedor, muchas veces eso importa, si vos, y esto, a no ser que seas un parro saliendo al aire, pero si más o menos tenés condiciones, si tenés, si llegás a una emisora con tres o cuatro avisadores de peso, no es fácil, por eso te digo, hay que tener los contactos necesarios, porque cuando estamos hablando de tres o cuatro avisadores de peso, estamos diciendo de que por lo menos serían tres o cuatro empresas que tienen que poner cada una quince mil quince mil pesos por mes, ¿no? Si vos conseguiste eso, arrancás a laburar, te dirían la radio que quieras, por eso. O sea que además de la capacidad, digamos, además de la capacidad hay que tener también eso, contactos. Sí, si tenés ambas cosas, entrás ganando. Entrás ganando, pero te diría que el tema de moverte bien comercialmente, capaz que está a la par de las condiciones que puedas tener para salir al aire en una radio. Perfecto, bueno, impecable, por acá dejamos entonces. Escapó, escapó la picaresca, zafó de la picaresca. Sí, sí, zafó, zafó, era la picaresca porque siempre prometes una picaresca pero nunca salta, hay alguna picaresca en un lugar o no. Yo no la prometo, la prometen ustedes. Había una foto que se hizo, que corrió mucho en internet que estaba bastante buena la foto. No, ese era romano. ¿De qué estás hablando? No, 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 yo no fui por ahí. Lo grabó lo que queríamos, pronto, ¿eh? Saludo a Rodrigo que se fue siendo invitado, no voy a hacer. Ah, bien, bien. ¿A qué foto te estás refiriendo, Mauro? Te muestro la foto, parece. Una foto viral. Javier, ¿tenés algo escondido? No, creo que nunca había tenido... Estoy poniendo, creía que no, pero me estoy poniendo nervioso. No, por eso, me parece que la primera vez que tenemos un invitado se debe poner nervioso, ¿qué estamos haciendo? Mirá la foto viral que yo decía era mucho más sana, era mucho más sana, ya se me sacó el romano. Vos sabés que ese día quedé impactado, que decía la pregunta ¿cuál fue tu reacción de la foto? ¿Cuál fue tu reacción de la foto y si era algo habitual? Esto pasó en las eliminatorias de... Era en Venezuela, el partido con Venezuela que termina 0 a 0. No, no es habitual, por ejemplo, si es la diferencia de altura de Juan Carlos conmigo o con Miranda o con Pibudé es importante. Entonces, si estamos en una cabina y el plano es corto, o me abro de piernas, o yo me tiro un poco para atrás y el queda más incorporado y más o menos... No queda estéticamente bueno al aire que se marque esa diferencia por más que exista, pero al aire me da la sensación de que estéticamente no queda bien. Pero ese día, no sé, el entorno, los asistentes eran venezolanos y se les ocurrió poner el banquito. Poner los cajones de fruta, ¿eh? Los cajones de fruta. Pero Javier, vos agradecido porque es mucho más cómodo el tipo en el banquito que vos abierto de gamba, ¿no? Claro. Sí, no, no, no. Es que no iba a afectar absolutamente nada. El tema fue el de la foto, pero no, aparte como la... En ese momento tomé real dimensión de lo que basta para el tiempo que basta para que se viralice una foto. Estábamos en Venezuela haciendo la previa. Me acuerdo clarito porque es algo que siempre repito, ¿no? Ponerle que esa foto y esa toma se hizo a las 3 de la tarde y a las 3 y 15 yo ya lo tenía en el grupo de WhatsApp de mis amigos y después había explotado, ¿no? Increíble, increíble, increíble. ¿El de la foto sigue trabajando en Tenfield? No, ¿no? Es que tampoco nunca supimos porque nunca quedó claro quién había sido, pero tampoco fue con... Podría haber sido yo porque... Está bien. Lo que pasa es que la gente y como era Juan Carlos empezaron a... a romper los bobos con eso pero... pero no tenían nada de malo en definitiva la foto. En ese momento igual a Juan Carlos no le gustó que se hubiera... que se hubiera... No, lógico, lógico, sería raro que se lo llevara tranquilo. Pero es que lo que quizás asusta más es justamente eso que nombrá Javier, ¿no? La velocidad en las redes sociales. Es impresionante. No, no, eso... Pero no, lo de la foto fue... No podía creer, no podía creer porque bueno, después todo el mundo piensa que vos no lo tenés y te lo empiezan a mandar y todo el mundo te la mandaba y ya... Sí, sí, ya la vi. Ya la vi. Muy bien. Pero es una foto sana, quedate tranquilo, podés acostarte tranquilo. Hasta ahí va el material. No, es que era... Decíselo Juan Carlos también, es una foto sana tampoco, para calentarse. Bueno, muy bien, vamos al siguiente espacio que ya empezamos a pasar a parte de juego, digamos, a pasar a algunas actividades para ver cómo te desempeñas. Marcelo, ¿arrancás? Bueno, ¿cómo no? Javier, vamos a arrancar con unos jueguitos bastante innovador también como todo este programa que se llama Futurología del pasado. Este espacio sí tiene su nombre y básicamente es eso, el nombre. Futurología es porque nos vas a a tener que dar resultados, o sea, ganador o empate de partidos que se van a jugar en el día de mañana. Pero como está grabado y vas a ir después, ahí viene la parte del pasado. ¿Bien? Bien. Primer partido que tenemos para vos, Javier. Libertadores Grupo F, Argentino Junior con Nacional. Nacional. Pésima respuesta de Javier Díaz. Pésima. Pera fácil. Cualquiera da clase hoy, vos. Parece que nos ocurrió nada. Un desastre. Y ahí salen los profesionales para el país. Sí, no, no. Increíble. Increíble. Nos vamos, seguimos en la Libertadores. Vélez Arfield con Flamengo. Empate. Pésima respuesta de Javier Díaz. Pésima. Pera fácil. Cualquiera da clase hoy, vos. Parece que nos ocurrió nada. Un desastre. Y ahí salen los profesionales para el país. No, no. Increíble. Nos vamos para la Bundesliga. Bayern Munich contra Bayern Leverkusen. Munich. Excelente, Javier. Se nota que es docente. Se nota que es docente. La tienes que dar. Conocimiento. Conocimiento. Está robado. Conocimiento, la verdad que sí. Y ahora sí, el partido destacado del día va a ser mañana a las 13 horas. Es por la Liga de Estonia. El Tameka contra el TJK Legión. ¿Eh? No lo pueden ni pronunciar. Empate clavado sin goles. Aburrido. Pésima respuesta de Javier Díaz. Pésima. Era fácil. Cualquiera da clase hoy, vos. Parece que parece que no suplirá nada. Un desastre. Y ahí salen los profesionales para el país. No, no. Increíble. Muy bien. Excelente. Las ocasiones. Me gusta mucho. Esto me está gustando mucho. Marce, se queda tu espacio. Se queda. Marce casi pide la pata. Después, si querés, Haciendo referencia al invitado paupérrimo y calamitoso sin lugar a dudas. Todo esto lo podés usar como ejemplo de lo que no hay que hacer en el IPEP. Yo te mando después el recorte para que lo muestres que no hay que hacer. Ahí está. Estoy tomando nota. Gracias. Bueno, ahora sí vamos al siguiente espacio que lo llevo adelante de mi amigo Germán. Germán, adelante. Es verdad, es verdad. Bueno, Javier, ahora siguiendo con los juegos MQF, es una sección nueva que en los pasados programas no tenía nombre, pero ahora sí tiene nombre. Así que, Carlito, si estás ahí atento, te pido que me des la placa. El Rush Deportivo, Javier. 10 segundos y nada más. Te voy a hacer una propuesta en la playa. Estás todo el tiempo en la playa. Todo en la playa. Todo en la playa. Esto es relax. La propuesta viene por este lado, Javier. Te voy a mencionar dos categorías, dos propuestas donde te vamos a pedir que des la mayor cantidad de respuestas posibles en 10 segundos. Así que, es importante que trates de decir la mayor cantidad. el primer error hace terminar la cuenta o si no, bueno, hasta que termine los 10 segundos. ¿Está bien? Bueno. Bueno. Bueno, vamos con la primera de las categorías. Y acá te voy a hacer una aclaración. Vamos a pedirte que nos digas en 10 segundos equipos de la NBA. Pero tiene que ser ciudad y nombre del equipo, ¿ok? Nombre completo. Ok. ¿Ok? 10 equipos de la NBA en 10 segundos a partir de ahora ya. Chicago Bulls, Ángeles Lakers, Ángeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Utah Jazz. Tiempo. Muy bien. Seis respuestas correctas. Le estabas poniendo mucho más onda a la pronunciación que a pensar a un equipo más. Es que me estaba esforzando más en la pronunciación. en pensar equipos. Se notó, se notó. Muy bien. Tenías, por si no lo sabías, y los compañeros eran 30 equipos de la NBA que tenías para poder mencionar. Había bastante. 6 respuestas correctas. Siguiente categoría. Bueno, miro poca NBA, la verdad. Me encanta el básquetbol y te diría que hoy es mi deporte preferido, pero increíblemente no me engancho con la NBA, no ser en finales. Sí, lo que pasa es que con todo lo que mirás de fútbol local, imagino, más básquetbol no te queda mucho tiempo, ¿no? No, no, pero es una situación de que no me engancha tiempo siempre hay, ¿no? Pero no, nunca me engancho. Sí me fascinó. Se ponen buenos los play-offs. Claro. No, me pareció fascinante, me devoré en pocas horas la serie completa de Michael Jordan, ¿no? Excelente. 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 Muy bien. Javier. Qué bien hecha aparte de lo interesante de lo que cuenta, ¿no? Además del contenido. Sí. Ah, una máquina de ganar. Una máquina se pone un poquito más complicada, pero viste cómo es esto, acá ponemos una que está un poco más accesible y una que puede ser una matanza, depende cuánto sepa el invitado. En programas pasados la verdad que dejaron mucho que desear. Así que bueno, vamos a ver cómo te va a vos con esta propuesta que puede ser complicada o no, depende de tu conocimiento. Bueno, tenés 10 segundos para tirarnos la mayor cantidad de equipos que se te vengan a la mente de la Serie B de Italia. A partir de ahora... ¿La Serie B de Italia? ¡Anda acá! Empezás a decir Ciudad de Italia. A partir de ahora. Vamos a abrir la copa. Vicenza. Cremone... No, Cremonese no debe existir. Vos tirale. Cremonese, Vicenza, Venecia... No, Venecia... Muy bien. Dos respuestas correctas. Cremonese y Vicenza. Venecia no está más. Algunos equipos que podías haber mencionado son, por ejemplo, el Brescia, Leche, el Kievo Verona, las clásicas, el clásico Regina Reggiana y los amigos de Pisa. ¿Y Vicenza dijiste que sí? ¿Y Cremonese estaban bien esos dos? Vicenza y Cremonese estaban bien, sí. Un dato interesante que no sé cuándo apareció. Vicenza se llama Vicenza Virtus. Yo actualmente también consumo muy poco fútbol internacional. Si me preguntás de fútbol argentino, italiano, español de la década de los 80 y los 90, sé mucho más que lo de hoy. Y a la prueba de ataque te dije Cremonese, por ejemplo. Claro. Y en los 90 al Cremonese fue... A ver, ¿qué uruguayo fue al Cremonese? Uh, a ver. ¿Al Cremonese? Pa, no sé. No, pa. Pedeira, Rubén Pedeira. Bien, ¿quién fue? Rubén Pedeira. Rubén Pedeira. ¡Metida, Patiérrez! ¡Cómo va! Bueno, y el Vicenza, el Vicenza, sí, ahí fue... Maru. El Marujotero. Gran figura, Marujotero, ganó la Copa de Italia con el Vicenza Maru. Miró. Ahí lo seguíamos todos por el 10. Qué mal. Qué mal. Bueno, tenés otra categoría. ¿Y el Venecia nos amaron? ¿Cómo? En la V, no. En la V, no. Se hundió, tira, Juaní. Bien, Juaní. Es muy bueno. Es muy bueno, Juaní. Es muy bueno. No, de verdad, la gente no te valora. Es muy bueno, Juaní. Hasta acá fue el Rush Deportivo. ¿Dos categorías, la V? ¿Otra vez? Sí, con dos está bien. Ahora poco. Dos nomás. Triste, triste. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, ahora nos vamos a los juegos MQF propiamente dicho porque estos puntúan. Tenemos una tabla general con todos los invitados y, bueno, tendrás que arranquear ahí para subir arriba o para descender, para ir a la V el año que viene. Muy bien. Siempre presentados por productos Just. Como siempre, productos Just, productos orientados al bienestar físico, emocional y dermocosmético. Productos de calidad suiza en más de, hace más de 90 años en más de 30 países. Señal de que tenemos calidad asegurada. Para hacerse de estos productos en Uruguay hay que ponerse contacto con la gente de Mandala, el grupo de consultoras Mandala, llamando al 099-367-544. Ahí alguna de las chicas lo van a ayudar para elegir el producto que necesitan según la situación o el objetivo que quieran lograr. En este momento me mandaron el Benengel. Benengel. Este es otro de los favoritos que usa el Fede. Marcelo, el otro día, ¿te acordás que el Fede usó la crema de tomillo? La crema de tomillo, ¿verdad? Le quedó riquísima la carne. No, producto dermocosmético. En este caso, Benengel sirve para desinflamar intensamente, mejora la circulación y el retorno venoso de las piernas, diurético natural, posee pigmentos iluminadores que disimulan la apariencia de las varices. La textura es muy fluida por lo que se aplica fácilmente. Benengel de Schust presenta los juegos MQF que arrancan de esta manera. Javier, te vamos a mostrar ahora unos escudos que van a estar al principio totalmente borrados. Si tú me lo adivinas de qué es en ese momento, te vas a llevar cuatro puntos. Si no, te voy a ir soltando pistas de ese escudo, liberando imágenes y vas a ir perdiendo capacidad de sumar puntos. ¿Entiende? ¿Escudos qué? ¿Fútbol? ¿Fútbol uruguayo? Eso te iba a decir. Ahora te voy a achicar el margen de escudos. Volvemos a la NBA. Nos vamos a la NBA. Aclararle que puede arriesgar, pedir pista y arriesgar es lo mismo. Exacto, ahí está. Podés tirar cualquiera, pero igual estos son bastante fáciles, me parece que los vas a sacar bien. Vamos con el primer escudo que es este NBA. Si lo sacás ahora, yo te doy cuatro puntos. Yo creo que aunque lo vea completo, no voy a saber cuál es el escudo, pero vamos a decir los Lakers, entonces. ¿Viste cómo sabías? Son cuatro. ¡Los Lakers! Ahí te va, es esa, tenés que tirar, ¿viste? Muy bien. Qué bien borrado que está. ¿Viste? Qué tecnología barba que tenemos. Impresionante. Está un poco lenta tu máquina hoy, Carlito. Me está un poco más de ramba. Está mal, ¿no? La vamos a sufrir. Bueno, son cuatro puntos, anda sumando Marce. Vamos con el siguiente escudo. Buen arranque, buen arranque. Buen arranque. Siguiente. Puede salir. Sí. No va a chicar, no voy. Puede salir. Son unos ángeles. ¿Sí? No, no sé. No, no. Ah, no, para mí no. Oh, Javier, no escuché las pistas que tiran frutas por tres acá. Filadelfia. No es Filadelfia, va por tres puntos. Va por tres. Mira vos. Ahora sí que hay gente que sepa de NBA. Miami. Está quedando pegado, claro. Pero no, no, tranquilo. Dicio, eh, ¿no? Siga, siga, siga. Va por dos puntos. Miami. Opa, opa, opa. Miami Heat. Miami Heat. Excelente. Claro que sí. Claro que sí. Miami Heat, dos puntitos más ahí para cambiar. Dos puntos más. Va el último escudo. Patrick Ewing. Patrick Ewing. Quedó complejo el balón abajo, eh. La mordió un paro la placa abajo. La mordió, sí. El borrado es con el paint, pero viste como es, ¿no? Siga, siga. Por tres. Oh, una papa. Los goos. Sí, claro que sí. Y esto no es Filadelfia, sí. No es Filadelfia. El de Filadelfia tiene esta misma forma, tal cual, pero no es así. Va por dos. Claro, pato. Lo Nix. Lo Nix. Exacto. Bien borrado también el escudo. Sí, chico, bien. Se da para adelante solo, qué bueno. Ahí vemos. Una cosa que... Excelente. Bien borrado. Muy bien, Marce, la tecnología full y encima la computadora el mango, imagínate. Marce, ¿cuánto va Javier por ahora? Va a seis puntos. Seis puntos, muy bien. Bien, bien, a ver. Buen arranque. Recordamos que... ¿Cómo seis? ¿Estás seguro? Me parece que ocho. Ocho, no. Ocho, perdón. Faltaba el último dos. ¿Qué sos, amigo? ¿El View de vos que nunca suma ni uno? Tenemos una regla. Con View de vos. Claro, porque View de va primero solo robando, ¿no? Pero, Marce, venís mal con el tema. Venís mal con los puntajes. Hace varios programas, Marce. ¿Qué te pasa? Es por el canje en la ciudad de View. Sumamos ocho puntos. Ocho puntos. Ocho puntos en los escudos. Le faltan dos. Ah, porque no aclaramos. Si sumás diez puntos, te llevas un producto JUT que la gente te regala. Te faltan dos para sumar. Igual hay pila de juegos más. Vamos a la segunda parte de los juegos donde te vamos a ver unos videos y tenés que prestar atención. Los videos duran 15 segundos, más o menos. Tenés que prestar atención a ellos, a todos los rincones, a los logos, a lo que se diga, porque después te voy a hacer tres preguntas sobre las cosas que pasaron en ese video. ¿Entiendes? Son con audio a lo que se diga también. Exacto. A todo, a todo. ¿Estamos? Vamos a recurrir a las gafas. Ah, bien. A prepararse. A prepararse. Va el video número uno ahora. Igual. Yo lo haría. Ahí sobre el mediodía tuve una media horita, porque hoy sí seguimos hasta las 11 de la noche. Está muy tarde. Sí, tardísimo. Sigue hasta las 11. Tenés que dormir porque te acostás a las 11. Sonó 6.45 el despertador. No seas mal. Pregunta número uno. Por tres puntos cada pregunta. ¿Cuándo tuviste una media horita? Dijiste, no me nada más. Tuve una media horita. Sí. ¿Cuándo? 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 ¿Pero qué dice? ¿El lunes, el martes? ¿Qué dice? No entiendo qué tengo que responder. No entiendo la pregunta. No escucho, el audio. Un momento del día. Un momento del día. Después dice tuve una media horita. ¿En la tarde? Error. Al mediodía. Uh, mayo. Al mediodía. Segunda también de audio. ¿A qué hora sonó el despertador? A las 11. No, 6.45. Seguía madrugante. Seguía madrugado bastante. Acá capaz que te mato. En el Zócalo. ¿Cómo lo presentan? La dupla relator comentarista. Decía. Excelente. Bien. Bien ahí. La más difícil metiste, Javi. No, pero el otro no tenía ni idea. No sabía ni por dónde iban a pasar las preguntas. No, no. Cuando viva. Ah, bueno, está. A ver si te desayunaste. Ahora ya lo tenés. ¿Hay otras con videos ahora? Una más. Última. Bien, bien. Acá voy a mejorar. Va el video ahora. Salomón Rotton. Que tiene el balón. Giacomo Di Giorgi. Amor Evita. Al avance y bala vino tinto. Al arco. Paupérrimo y calamitoso. El remate. Al arranca Messi. Toro Higuaín. Gol. De Argentina. Higuaín al gol. Bien. Pregunta número uno. ¿De qué marca es la remera del imitador? Adidas. Bien. Tres puntitos ahí. Según el relato. ¿Quién hace el gol de Argentina? Higuaín. Bien. Tres puntos más. Estás un poquito más difícil. Un poquito más difícil. ¿Qué número tiene el short del muchacho? Ah. Está con un short de Uruguay. ¿Cuál dijiste? Nueve. No. La veintidós. Se ve que el pelado casi se ve que le regaló el short. Veintidós. Muy bien. Súma seis. Muy bien. En este video. Más tres del anterior. Nueve puntos. ¿Cuánto va en total? Marce. Súmame. Diecisiete. En cualquier escuela del país. Como dicen por ahí. Diecisiete puntos. ¿Cuál era esa frase? Con sol. Es cierto. Es cierto. El gran Alberto. Es verdad. Diecisiete puntos. Vamos ahora a la última parte de los juegos. ¿Qué es? Mismo formato de los escudos. Nada más que tenés imágenes pixeladas. Donde van a haber periodistas deportivos. Y te achico un poquito más el margen. Son periodistas deportivos cercanos a vos. Muy bien. ¿Está? Al principio. Cercanos. Cercanos laboralmente. Afectivamente. Bueno. Afectivamente. 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 Claro. Viven cerca ahí en el barrio. No. Cercanos creemos nosotros. Capaz que no son ni ahí. Pero bueno. Es lo que damos. No, no, no. Creemos en mucha gente. Hacete cargo. Me voy a hacer cargo. Me hago cargo de que arrancamos tarde. Y me hago cargo de que capaz que no son cercanos. Va el primero. Los lentes tranquilos, Javier. Que no te sirven de nada. Así que. Podés ver más así. Claro. Al principio los vas a ver totalmente. Casi que ni los vas a ver. Ahí tenés el primero. Tira por tirar. A ver. Qué bien se ve. Está buena esa computadora. Si la sacás ahora, por cuatro puntos. Bueno. Traje tiene para ese tema. Ah, se ve. Hay un traje, una corbata. Podés tirar uno cualquiera. Arregá. Arregá. No pasa nada. No pasa nada. Con contacto vigente. No, es que voy a tirar. No tirás. Dale, va por tres. Por tres. Uf, ahora sí. Opa, opa. Manté dos ahí. Manté dos. Viude. No es viude. No. Ahí. Ahora sí. No cambia nada. Pero los demás, los demás lo saben o solo Carlos Sánchez. No, no. Todo el mundo contigo. No, lo saqué. Creo que lo saqué. Ahora ya lo sacamos. Creo que lo saqué. Está con una laptop en la mano. Parece parar cuando sale. Puede ser o... Puede ser. El programa de la reputación es noticias. Exacto. Ah, sí. Y no es Miranda. ¿Quién? ¿Taibo? No es Taibo, no. No. Era Marlowe. Ah, Leucovich. 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 No era la tele, ¿no? Sí. Era una tablet. No, ¿qué se ve ahí? No, era una carpeta. ¿Alguien lo había sacado en serie? No. Sí, sí. Ya tenemos práctica en esto. Va al siguiente, va al siguiente. Cuatro puntos ahí. Ah, papa. Ah, ese sí. No lo sé. Ah, sí, no lo sé. Pa, ni ahí. Tiene pelo. Tiene pelo, Marlowe. Esa es buena. ¿Dónde ven el pelo? Acá, en estos pinceles de acá arriba, mirá. Tiene corbata, tiene camisa celeste, traje. Tiene traje, corbata, Martín Charquero y el Pepe Mujica, no sé. Ah, parecido. No hay nada que ver con nada. Pará, dependemos de acá que es cercano a Mujica. Javier Díaz, gran amigo de Mujica. No, no, no. No es. No es ni Mujica ni Charquero. Va el siguiente por tres puntos. ¿Le dijeron la pista ya que pude achicar? No. Ah, estaba la posibilidad de una pista. No, no, no. Entre cerrar los ojos y alejarte, vas a ver que se aclara un poco la... Y se va a subir. ¿Es protagonista de un meme muy conocido? ¿Meme conocido? No, de un meme no, pero de un video, sí. Me parece que sí. Un video se le hizo viral. ¿El gusanito? Video viral. Ágalo, viral. No, no, no. No, no. Por tres, ¿tirás uno? Video viral, no, no, ni idea. Creo que fue un epíteto. Va por dos. Ah, Londinsky, Londinsky. Londinsky, claro que sí. Ah, Londinsky. Londinsky. Verían los tres puntos, eh. Dejiga. Dale, Dejiga. Dale. Dale, Dejiga. Londinsky, muy bien. Dos puntos ahí. Va la última imagen y la última oportunidad de sumar puntos. Por cuatro. Es una dama. Es una dama. Sí, sale. Fumá. Nadie fumé. Nadie fumé. Muy bien, cuatro puntos. ¡Mirá! Bien pegado. Ahí está Nadia. Ahí está excelente. Muy bien. Cuatro metió en esta última. Marce, ¿cómo venís sumando? Bien. Se van a quedar. Se van a quedar. No hay duda. ¿Cuáles de esos periodistas deportivos finalmente eran cercanos a mí, efectivamente? Y cuáles no, no. Bueno, ahora sí, Marce. Sumá tranquilo. Porque has cometido errores grandes. Las perlitas salen solo con vos, sumando la tabla. Por favor, sumá tranquilo cuánto hizo Javier y después pone ubicarla en la tabla con el resto de los participantes. Por favor, Marce. Ya está hecho. Bueno. Bueno, las cuentas, Dan, que dio un total de 23 puntos. Bien. Eso es malo. Y eso, le voy a decir que sos... No, que sos el nuevo último de la tabla. ¡No! De bancasta digo Miranda que tenía 24. ¡No es tan mala, Nube! Sí, pero me dijeron varios pincelados enteros. Se están matando, Javier. Se están matando. Metid Don Diki. Metid Fumeiro. Los Lakers. Los Lakers, sí, también. Esto es polémico. Podría sonar la hecha que ibas sexto, ¿no? Y era un poco más la moral más arriba. Bueno, le decimos que desbancó a Miranda. ¿Está bien? Bien. Estoy bien. Muy bien, muy bien. O sea, que sigue Viude primero robando solo. 32 puntos despegado. Tosanoto 29, el Turbo Vargas 29, Marcelo... 29 también. 25. ¿El Turbo Vargas metió 29? No, no, no. Esperá, pero no. 29 metió. No, no. Mirá que en tu computadora ve una carpeta que decía el Turbo Vargas. No, no, no. 29 no. La botada, dale. No, 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 no. Qué maldito, qué maldito que son. Bueno, muy bien. Se terminaron los juegos MQF y ahora damos paso a casi que lo último. Bueno, no es lo último, pero sí es la peor parte de nuestro programa. ¿Verdad, Juanín? ¿Yo? ¿O yo? Por fin. Lamentablemente va a haber. Por fin. Una hora de programa. Perdón, Javier, por todo esto que tuviste que vivir hasta ahora. Lo mejor sea este preciso instante. Correcto. O sea, tú, Salomón Rendón, bienvenido al espacio llamado Pingui Pongui. ¿En qué consiste, Javier? Es muy sencillo. Te voy a dar dos opciones. Tienes que elegir una y solo una. Bien. Y vas a tener la posibilidad de un solo paso en estas 540 preguntas. ¿No? Para que lo tengas en cuenta. Obligado a elegir. Obligado a elegir. ¿Puedes explicar o no? ¿Puedes justificar o no? Exacto. Ok. ¿Suárez o Forlán? Suárez. ¿Bolsonaro o Trump? No, ninguno de los dos. Esa pregunta la sacaste de la galera, la más difícil de todas. Quemaste el paso. Quemaste el paso. Bueno. ¿Cerro o Góes? ¿Cerro? O Góes. ¿O qué? O Góes. Ah, o Góes. Cerro o Góes. Eh, Góes. ¿Pollo Viñolo o Mariano Clás? Mariano Clós. ¿La 424 o Los Fatales? No sé qué es la 424. Los Fatales. No, en serio, no sé. No, en realidad nosotros conocemos la 424 porque Juani pregunta esta pregunta. No, ni de nombre, no. Será otra banda, pero no. Después te mando la discografía, que son tres canciones, ¿está? ¿Asado con periodistas o un asado con jugadores de fútbol? Asado con mi barra de amigos. No, pero entre los dos, entre los dos con periodistas. ¿El Chandy o el Toto? El Chandy es un gran amigo de toda la vida. ¿Y Pep o Pep Guardiola? Y Pep, obviamente. ¿Maradona o Messi? Maradona. ¿Barcí o no? No. ¿Quién tiene mejor estilo? ¿Giovanelli o Roberto Muar? ¿De qué estamos hablando cuando decimos estilo? Muar. ¿Parodistas o Lugolos? Parodistas. ¿La Calle Pou o Winnie Pooh? ¿De esas quedamos que la ibas a sacar? Winnie Pooh. Winnie Pooh toda la vida. Bien, bien. ¿Gallardo o el maestro Tavares? No, digo, más allá de la admiración que siento por Gallardo como entrenador y por su propuesta futbolística, respetar este proceso de Tavares al frente de las elecciones nacionales. Perfecto. ¿Gelsa o Vitete? Vitete. ¿Sandra Bullock o Demi Moore? Es que lo descolocaste. Le preguntás por Selsa y Vitete y después Sandra Bullock y Demi Moore. ¿Sandra Bullock? Esa sí. Vamos y venimos. No, no, está rico. Sandra Bullock. ¿Gol en la hora o ganar por goleada? Gol en la hora. ¿Caribeño o Nix? ¿Caribeño? O Nix. Caramba. Y bueno, entre las dos cosas, Nix cola. Bien. ¿Mate o Dulce de Leche? Dulce de Leche. ¿Rodrigo Romano o Alberto Kessman? Alberto Kessman. ¿Peine o Gorro? ¿Peine? O Gorro. Gorro. ¿Peñarón del 87? ¿O Nacional del 88? Cerré solo. De verdad que si me conocen lejos estoy en el tema de Peñarón Nacional e intentar lavarme las manos. Pero cuando yo, en mi momento de mayor efervescencia como hincha en los 80, yo soy hincha de Rampla, pero en el 87, en el 88, yo ahí tenía 15, 16 años, y para un hincha de un equipo menor, cualquiera de esos dos logros fue impresionante. ¿Cómo se define la Copa Libertadores del 87 a favor de Peñarol? La Copa Libertadores, ¿cómo la define Nacional? La definición en sí no estuvo tan buena porque termina siendo un 3 a 0 en el estadio centenario contra Nix, pero cómo se define la final en Tokio fue impresionante. Cualquiera de esos dos títulos fue impresionante. ¿Elegir uno? Trump. Que le gusta Estados Unidos, Estados Unidos más lindo que Brasil, entonces Trump. Entendí claramente que la del 87 por cómo se define. Bueno, no, si hay que quedarse con uno de los dos, entonces, lo del 87 sobre todo por la juventud de ese plantel de Peñarol, ¿no? Perfecto. Bien, la última. Sudamérica tiene 10 ligas profesionales, ¿verdad? Tenés que decirme las tres peores. Las tres peores, bueno, Bolivia sin dudas. Bolivia, Venezuela y Paraguay. ¿Y Paraguay en qué puesto lo pones? Yo más allá de todas las carencias que hay internamente y que sí, que también las hay en la competencia local, en la liga local, no, yo sigo destacando de cualquier manera, no la pongo entre las últimas por el potencial de los jugadores que siguen surgiendo, ¿no? Que es impresionante. Ves al último Liverpool y los jugadores que sacó genuinos de sus formativas y así con cada uno de los clubes. Así que de ninguna manera la pongo entre las últimas, más allá de todo lo que tiene que ver con la parte económica, infraestructura, las diferentes instituciones, etcétera. Perfecto, bueno, listo. Hasta aquí el mejor espacio de todo. Muy bien, muy bien. Dicho solo por vos. Muy bien, Marce, dámele ya la última, así lo liberamos a Javier. Marcelo, dale la última. Bueno, muy bien, la última pregunta del programa. La auspicia es federicostaff.com. Por cualquier tipo de fotografía, este book de fotos, la foto familiar, la foto para las redes sociales, lo que quieras, entras en www.federicostaff.com, ves allí la calidad del trabajo que tiene, te comunicas con él, te decís que vas a dar parte de MQF y tenés un descuento. Perfecto. Federico, te hace llegar la pregunta de, Javier, ¿cuál sería la foto de tu vida? O sea, a un momento puede ser que ya haya pasado, puede ser algo que vos proyectes, pero que vos digas, bueno, ahí estoy yo, este soy yo. Me encanta viajar, así que seguramente, bueno, por suerte he tenido la posibilidad de viajar a través del trabajo, ¿no? Pero no, más allá de que son disfrutables también, por el trabajo, porque voy a hacer algo que me encanta, y por estar rodeado también de gente con la que trabajo y con la que me llevo bien, pero no, sería la foto de un viaje familiar, de algún viaje familiar que hayamos hecho, ¿no? Muy bien. Muy bien. La familia con algún fondo en el extranjero. Muy linda, muy linda foto para retratar. Una foto. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, y con esto le vamos dando cierre, por lo menos a la participación de Javier, y agradeciéndole de vuelta por haber estado con nosotros, y pidiéndole las disculpas de todas las informalidades que has tenido que pasar mientras estuviste con nosotros. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros, ¿sí? Bueno, no, Chiquilino, es un gusto, en serio. Sí, obviamente que pasamos un lindo rato, y, bueno, a seguir adelante y que esto pueda proyectarse en el tiempo, todo esto que están desarrollando. Así que les mando un abrazo grande y, de verdad, que para lo que necesiten estamos. Excelente, Javier. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Un abrazo grande. Arriba, abrazo grande para todos. Un abrazo grande. Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, ya ahora sí, con toda la carne que ya tirada al asador, Germán, ¿podés darle cierre de total a esto? Bueno, entre COVID y máquinas lentas, nos encontramos hoy en la próxima semana, o cuando el tiempo lo disponga, en un nuevo MQF Zoom. Hasta la próxima.